Y mire, así como esta vía de la avenida Guayacanes que estuvo varios años bajo la polisombra, en Bogotá hay más de 500 frentes de obra activos, por lo que el alcalde Galán ha propuesto varias ideas para cambiar el pico y placa, entre ellos que se pueda implementar los días sábados. Si estuviera en sus manos implementar un cambio para el pico y placa hoy, ¿qué haría? Que se aprovechaban como unas tres horas por la mañana y ahí sí a las tres de la tarde volvía uno a pico y placa. Organizar el tema de los días pares e impares, porque hay unas placas que quedan dos días pegados y queda uno sin un día prácticamente perdido. Yo volvería al pico y placa de antes, el pico y placa de ahorita no me gusta tanto. ¿Regresar al sistema del pasado es viable? Los expertos responden. Volver, por ejemplo, al pico y placa solo durante las horas pico y no tener los valles y dejar libertad en los valles, pues aumenta la congestión entre nueve de la mañana y cuatro de la tarde, que no es muy distinta a la de las horas pico. En entrevista con el tiempo, el alcalde Galán planteó la alternativa de aplicar la restricción los sábados en algunos corredores y horarios. Esto se sigue analizando. No creo que sería bueno, porque también las personas que necesitan el carro el sábado, bien sea para trabajar o porque lo requieren para movilizarse, también tendrían la tentación de comprar un segundo y un tercer carro. Algunos ciudadanos al volante ven con buenos ojos la propuesta. El sábado pico y placa sería muy bueno, sí. ¿Por qué? Porque con esos trancones no quedarle hasta la guisa con el carro. Pues a mí me parece que como está, está bien dejándolo los sábados. Para el alcalde en este momento no es viable reducir el pico y placa, pues hay cerca de 500 frentes de obra activos. Los expertos analizan la restricción por zonas. Y el tema por zonas, pues suena interesante, porque no toda la ciudad es congestionada de la misma forma. Hay zonas que tienen mayor congestión y otras que no. En las zonas de mayor congestión se puede incorporar el cobro por congestión, que es una medida estructural de mucho más impacto. Ante la posibilidad de un pico y placa para las motos, los expertos también dejan sus comentarios. Creo que el otro tema que hay que analizar también es la extensión de pico y placa o de cualquier otro tipo de restricción o cobro para las motocicletas. El parque automotor de motocicletas sigue aumentando de manera acelerada en la ciudad. Siguen agravándose los indicadores de siniestralidad de tránsito relacionados con las motocicletas. El regreso del carro compartido es otra de las opciones que la ciudadanía deja sobre la mesa y esperan que se incluya en el anuncio próximo.